El Círculo Infantil Ismaelillo en Santa Clara es de los 12 que permanecen abiertos en la provincia para que pequeños como Carlos Javier y los hermanitos Liz Danelli y Jackson puedan asistir mientras sus padres permanecen en puestos laborales de importancia social y económica. Muy contento, sobre todo mi esposa y mi suegra porque tenemos dos niños y ella también es médico, es pediatra, trabaja aquí en el Hospital Infantil y para nosotros esto ha sido una bendición. Cumpliendo estrictamente las medidas higiénico-sanitarias y respetando el distanciamiento social, menores de varios círculos infantiles acompañados de sus seños son acogidos en este centro donde con algunas restricciones realizan los habituales procesos educativos. Recibimos los niños, los papás no entran a la institución, las seños de cada centro que en estos momentos contamos con seis círculos dentro de nuestra institución. Ellos esperan a sus nenén en cuanto lleguen, salen, los reciben. Tenemos todo preparado, el salón con su medida higiénica-sanitaria. A continuación damos su actividad independiente como si estuviéramos abiertos normal. Acá los niños han acogido este centro y se han sentido bien, igual que en el de él. Las actividades aquí se siguen realizando con la misma calidad. Con una notable reducción de la matrícula y la reorganización de la fuerza laboral, esta institución en tiempos de COVID-19 ha servido para que estos infantes aprendan nuevos hábitos higiénicos y de vida, socialicen con otros amiguitos y hasta para entender por qué cuando muchos están en casa, ellos tienen que continuar asistiendo a la institución. Mamá trabaja en la EIDE, porque tiene que ayudar a los enfermos. Yo trabajo en la empresa eléctrica y tengo que seguir trabajando. Y es una tranquilidad para mí saber que el niño está aquí, con bien cuidado, con las condiciones y la seguridad. Los círculos infantiles han sido y aún son, en tiempos de pandemia, una garantía para el cuidado y la educación integral de los más pequeños de casa. Hoy mantienen sus puertas abiertas sin reportar incidencia sanitaria para que padres como los de Carlos Javier y los hermanos Liz Danelli y Jackson permanezcan confiados en sus puestos de trabajo. En Villa Clara, Belquis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.